... Vamos con un apunte musical, Valdivieso y Edith, de los mejores artistas del jazz europeo, estuvieron en el sexto festival de jazz de Arona. El grupo presentó su nuevo disco, Jazz Ad Andalus, y sorprendió a todos los asistentes interpretando el conocido tema Siete Islas Canarias en versión jazz. El grupo presentó su nuevo disco, Jazz Ad Andalus, y sorprendió a todos los artistas del jazz de Arona. ¡Gracias a todos los artistas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!